Iniciaron los trabajos de construcción de los muros de escollera, espigones y tajamares en el río Zamora, en la parte norte de la ciudad. Efectivamente es para proteger, para que siga socavándose, como podemos ver aquí, se sigue socavando cada día. Realmente cuando el invierno es fuerte, vienen las crescentadas, son grandes y estos siguen socavando. Entonces con esto lo que vamos a proteger es las riberas para evitar el socavamiento. De esta manera que tanto a ambos lados donde están los senderos se mantengan y que puedan prestar el servicio para lo que es realmente las personas que vienen aquí así, la práctica deportiva, a caminar, a trotar. Entonces si tenemos una buena protección vamos a evitar que se sigan realmente socavando. En ambos lados de las riberas del río se construyen cinco tramos de muros en donde se ubicarán piedras con diámetros superiores a un metro y vigas de madera en una longitud total de 1.200 metros lineales. La municipalidad invierte 239 mil dólares en la obra y el contratista cuenta con 90 días para realizar los trabajos.